¿Qué es Noticiero 9? ¿Qué es Noticiero 9? La situación con coherencia hizo de que nosotros podamos cubrir el día de la Revolución de Mayo aquí en la Casa de Gobierno, en la zona de Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes. Un día en el que el diálogo tiene que estar presente más que nunca, un día en el que la patria forjó su destino y en ese sentido lo que menos podemos hacer es estar acompañando aquí en la Plaza 25 de Mayo estos actos, lógicamente en el medio de la pandemia, cuidando la vida, cuidando el protocolo, como tiene que ser. Muy reducida la presencia de la gente, pero no podía estar ausente este homenaje a este 25 de Mayo. Hablando de protocolo, no se lo vio en el izamiento, ¿estaba ya programado eso? ¿Cómo en el izamiento estuve? Sí, estuvo alejado de la bandera. Ah, sí, bueno, pero bueno, yo no he decidido esas cosas, no importa. Lo importante es el homenaje a la patria, estar presente y hacerlo con este espíritu de grandeza y de diálogo que siempre me ha caracterizado. Las otras son cuestiones menores. ¿Qué significa el 25 de Mayo en este tiempo de pandemia? Significa mucho, significa fundamentalmente diálogo, significa apertura, significa interés por hacer las cosas bien, interés por tener una ciudad mejor, con características mejores, interés por tener una provincia de diálogo, una provincia en la que el vínculo con la nación esté presente, que es lo que venimos llevando adelante desde hace bastante tiempo. ¿Cómo continúa el hecho de la situación de pandemia, el diálogo, la relación entre las provincias, el gobierno nacional? Hay que seguir conversando, hay que fomentar el diálogo. En mí van a encontrar una persona siempre dispuesta a esto y lo voy a hacer con la apertura más grande que una persona pueda tener. Soy una persona de diálogo, me caracteriza eso y lo hago convencido de que podemos hacer una gran ciudad y una gran provincia basada justamente en el diálogo y en el trabajo con todos. ¿Sigue firma su candidatura, señor cantero, a intendente? Hoy más que nunca. Hoy, 25 de Mayo, ratifico mi candidatura más que nunca a intendente de la ciudad. Y lo hago con el acompañamiento de la gente. ¡Gracias!